La diabetes es una enfermedad que se adquiere por vida. Es una enfermedad que solamente a través de los cuidados que se realizan día tras día podemos superarla porque con ella tenemos que podernos provocar enfermedades cardíacas, podemos tener problemas de nuestros riñones, de nuestros ojos, en nuestros pies. Es una enfermedad que tenemos que aprender a vivir con ella. La diabetes tipo 2 es una enfermedad de por vida que puede afectar a las personas de todas las edades. Para controlar la diabetes tipo 2 es importante que los pacientes comprendan qué es la diabetes tipo 2, tener mucho azúcar en la sangre. Aquí en Northwell Health estamos promoviendo la salud de los latinos a través de la investigación. Participar en investigaciones de salud puede ayudar a mi familia y a mi comunidad para un mejor futuro. Aquí en Northwell Health estamos aprendiendo sobre cómo los pacientes latinos viven con la diabetes tipo 2. Al igual que ustedes, yo soy un latino y quiero vivir una vida larga. Hay un promedio de 8% de pacientes latinos que no saben qué significa tener mucho azúcar en la sangre. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estima que 22% de latinos en los Estados Unidos tienen diabetes. La investigación que hacemos en nuestro departamento es especial porque dedicamos tiempo a nuestros pacientes y hacemos los cambios necesarios para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Escuchando a nuestros pacientes hablar sobre los videos de educación de la diabetes nos permite entender los problemas de la comunidad latina. Un paciente nos comentó, no como hamburguesas y papas fritas. Yo como tortillas con arroz y frijoles. Nuestros videos han sido actualizados para reflejar comidas latinas. En esta investigación, trabajamos con pacientes de 8 clínicas de Northwell Health. Para participar en el estudio, los participantes deben ser pacientes en una de las clínicas, tener 18 años o más, hablar español o inglés, identificarse como hispano o latino y tener la diabetes tipo 2. Como paciente, nunca había estado involucrado en un estudio. Y cuando el reclutador se acercó a mí, estaba nervioso. Pero la gran parte fue que los reclutadores no me obligaron a participar. Me explicaron el estudio con palabras que entendía y pudieron honorar mi disponibilidad. Antes del COVID, estábamos reclutando en persona, pero para proteger a nuestros pacientes, nosotros empezamos a llamarlos por teléfono. Entendemos que nuestros pacientes tienen otras obligaciones, entonces hemos modificado los horarios de nuestras citas con los pacientes por la noche y los fines de semana. Participar en un estudio de investigación fue una experiencia nueva para mí, porque tenía un grupo de personas que constantemente hacían un seguimiento de mi salud y me recordaban de hacerme los análisis de sangre. Una de las mejores partes de nuestro estudio para el control de la diabetes es que le damos a nuestros pacientes las herramientas que necesitan para controlar el nivel de azúcar en la sangre. A través de un medidor de azúcar en la sangre, una máquina para medir la presión arterial, una tableta y educación acerca de la diabetes. Todo con ningún costo al paciente. Durante nuestra visita semanal de TeleSalud, brindamos educación sobre el control de la diabetes. También contestamos preguntas y aclaramos sus dudas sobre la diabetes. Además, monitoreamos los niveles de azúcar en la sangre diariamente para poder asistir a los pacientes cuando los resultados de azúcar están muy altos o muy bajos. Ahora que completó este programa, ¿qué le hace sentir tener diabetes? Aprendí que la diabetes tiene que ver con muchos cambios en mi vida. Aprendí a tener control en mi cuerpo de muchas cosas que han mejorado mi vida. Y finalmente puedo decir que yo controlo mi diabetes y mi diabetes no me controla a mí. Esto es solo el comienzo aquí en Northwell Health. Este estudio, que es el primero en estudiar solamente a pacientes hispanos con las diabetes tipo 2, desde la comunidad de su hogar, nos ha permitido expandir el uso de TeleSalud y brindar comentarios sobre los beneficios de esta intervención para todos los pacientes en nuestros hospitales. Gracias. 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 Gracias.